Muchísimas gracias Dice más o menos así Para mí Que fueron tantos los descuidos Provocando hacia el olvido El valor de ella para mí Ella Constantemente Ella siempre Ella Componiendo con un hombre Los fracasos que de hombre Le ofrecí Y ella siempre aquí Escuchó que fue muy pobre el amor Que no era el hombre para ella La perdí Y ahora ella Ya no quiere más dolor Y ahora ella Está en busca de ese amor Que no quiere más vivir así No quiere terminar así Y ahora no puedo reponerlo ya perdido Si como ella nunca nadie me ha querido Sus palambanas de amor son mi castigo Yo a ella la perdí Y ahora no puedo reponerlo ya perdido Si como ella nunca nadie me ha querido Sus palambanas de amor son mi castigo Yo a ella la perdí Ella no quiere vivir así Por eso la perdí Y ahora ya que me estaba dando cariño Y yo en cambio nada nadie Ella no quiere vivir así Por eso la perdí Con los brazos extendidos Soportando mi querido Siempre aquí Ella no quiere vivir así Por eso la perdí Tantos fueron los descuidos Que olvidé lo que era para mí Ella no quiere vivir así Por eso la perdí No quiere vivir así Fue por eso que la perdí Ella no quiere vivir así Ella no quiere vivir así Por eso la perdí Palabras de amor ahora son un castigo para mí Ella no quiere vivir así Por eso la perdí Y como reponerlo ya perdido Si como ella nadie me ha querido Ella no quiere vivir así Por eso la perdí Y ahora que no la tengo Comprendo lo que la hice sufrir Que hacía algo imposible para complacerme a mí Ella no quiere vivir así Y cuando no la necesitaba Pero que no me fallaba Mira que siempre estaba ahí Ella descubrió que fue muy pobre El amor que le brindaba a ella Pero que no era el hombre para ella Y por eso la perdí Y por eso la perdí Y por eso la perdí